Vecinos grabaron a dos hombres ingresando por el fondo de una casa ubicada en Biarritz y Roosevelt, en Punta del Este, y cómo se retiraban del lugar sin llevarse nada en un auto de color gris. Personal del área de analítica del Centro de Comando Unificado de Maldonado analizaron las cámaras de videovigilancia e identificaron el vehículo circulando por varios puntos del departamento hasta que se retiró por el peaje Solís hacia Canelones. Días después, se detectó el auto ingresando en el departamento y fue detenido. Dentro del mismo, se ubicaron las prendas de vestir utilizadas por los autores. A los indagados se los pudo relacionar a otros hurtos ocurridos en viviendas de Playa Verde, Piriápolis y Punta del Este. Identificados como Héctor Marcelo Gallardo Mancini, de 46 años, poseedor de cuatro antecedentes penales, y Pablo Javier Ibarra Musielo, de 45 años con un antecedente penal, fueron condenados como autores de cuatro delitos de hurtos especialmente agravados a la pena de dos años y cuatro meses de penitenciaría.